Hola a todos, bienvenidos a La Dulce Eva. Hoy vamos a decorar esta galletita. Vamos a necesitar galleta que ya tenemos hecha, glasa de diferentes colores, un palito que nos ayudará para extender la glasa. Vamos a decorar esta galleta. 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 Pues este es el resultado final, lleva dedicación y tiempo, pero mirad que bonita nos ha quedado. Si os ha gustado mi canal y queréis estar allá de mis publicaciones, no olvidéis suscribiros. Y si os ha gustado este vídeo, dadle a like. Nos vemos en el próximo vídeo.